Por eso la plata que cae en las manos se gasta en mujeres Bebida Arriba, 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 arriba Si la vida puede estar, me lo he sentido, yo no me debería, y me encantaría la plata Si la vida puede estar, me lo he sentido, yo no me debería, y me encantaría la plata Pero me doy cuenta que la vida es un sueño, ya tendrán morir este amor a aprovecharla Pero me recuerda que la vida es un sueño Por eso la plata que cae en mi mano El mundo pelea, el mundo pelea El mundo pelea, el mundo pelea Y guardo un tesoro de lo que soy yo Y aprovecho el diablo de aquella riqueza Y entonces no voy a la gloria de Dios Y aprovecho el diablo de aquella riqueza Y entonces no voy a la gloria de Dios El mundo pelea, el mundo pelea, el mundo pelea El mundo pelea ¡Ey! 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 ¡Ey Música Música